Estamos grabando. ¿Se puede decir que antes de nacer, hace unos 34 años, antes de llegar a la vida, tú ya sentías el flamenco? Bueno, mi madre dice que el médico, cuando yo nací, le dijo, ha tenido usted un cantador. Plaza Santa Ana, Tirso de Molina, Federico García Lorca, Casa Patas, ¿cómo definirías lo que te acabo de decir en este momento? ¿Cómo definiría? Pues son zonas, bueno, la definiría Madrid, ¿no? Lógicamente. Madrid es mi casa. Madrid, dentro de lo que he viajado, es la ciudad que a mí más entrañable y con más devoción que le tengo, ¿no? Un montón de amor, porque he aprendido mucho. En estas zonas que me has hablado, han pasado muchas, muchas vivencias muy bonitas, con mucho carisma, con mucho arte. Solea, Bulería, Martinete, ¿qué es lo que más sientes? Y en el campo o en el palo, ¿en el que más a gusto te sientes o te defines? Bueno, yo, si estoy bien físicamente, sentimentalmente, y estoy bien de la voz, en cualquier palo estoy cómodo, humildemente dicho. Pero es verdad que en la Bulería, pues como en las fiestas siempre utilizamos este palo, ¿no?, para cantar, para estar de fiesta, para tomar unas copitas, pues en la Bulería estoy más atrevido, ¿no? Pero el flamenco, tú, es bonito. Por ejemplo, he escuchado una Solea en un coche, conduciendo, cante por Solea, o en un vinilo en la casa, pidiéndote una copita de vino, pues es una bendición, ¿no? O una guajira. También, cantecita y vuelta, que nos traen de Cuba. En 2008, empezaste, creo, tú no rectificas, si me equivoco, tus primeros pinitos, tus primeros pasos, ¿no? En 2008 yo grabé mi primer disco, realmente lo grabé en 2007, se edita en 2008, yo lo grabé con 17 años, y imagínate, una maravilla, pero yo empecé a hacer pinitos, como se dice, a cantar ya al público, con 11 años, 10 o 11 años. ¿Cuántos días de lluvia, cuántos días de sol y cuántas noches de tormenta han pasado desde 2008 al 2023? Pues muchísimas, muchísimas. Muchas veces yo obtiene el estudio y a veces estoy cuatro o cinco horas componiendo, intentar sacar algo, y a veces pues salgo llorando porque no me sale nada, ¿no? Pero después de la búsqueda hay una recompensa, ¿no? Entonces hay días de lluvia, pero hay días de sol, que a lo mejor en un minuto, lo que he trabajado cuando ha llovido, después tiene, nunca mejor dicho, un fruto, porque si no llueve no hay fruto. ¿Crees que con las penas se componen las mejores alegrías? Buena pregunta. La pena es necesaria, la pena es necesaria para diferenciar lo que es la alegría. Entonces hay que tener pena para, cuando estás alegre, disfrutarlo. La alegría va a ser verte en el Universal Music Festival, en esta edición del 2023. ¿Qué es lo que, aunque queda todavía un poco de tiempo, pero qué es lo que vamos a poder ver en ese escenario, en este Templo de la Música, y ese día 26 de julio, si no me equivoco? Pues la verdad que yo estoy muy feliz por estar, por compartir el escenario con mis compañeros a los que vienen, a los que admiro, y en el sitio donde se hace en el espacio, pues estoy enormemente agradecido. Y con mucha responsabilidad y con mucho respeto, intentaré venirme lo más fuerte posible. Y bueno, yo, mi Diego del Morao, que a mí me da mucha energía, me da mucha seguridad, esa es la parada que buscaba. Y nos entregaremos al público de Madrid y a los que vengan a vernos, pues con toda nuestra verdad. ¿Qué tiene el flamenco para que sea patrimonio nacional? Pues el flamenco es un cante perseguido, una música perseguida, porque viene de raíz, son músicas de raíz. El flamenco tiene lo que hemos dicho antes, viene de una pena, viene de una persecución, viene de una fatiga. Por eso decimos, ¡ay! cuando cantamos, nos quejamos. Yo, gracias a Dios, he tenido la suerte de no pasar por ahí, porque soy joven, pero viene de una fatiga. Eso tiene el flamenco. ¿Flamenco o flamencólogo? No, los flamencólogos no me gustan. Me gusta el flamenco y los que disfrutan del flamenco. Gitano de raíz, toledano de nacimiento, artista, artista que le gustaría también, en alguna ocasión, grabar junto a Alejandro Sanz. Hombre, junto al maestro Alejandro, al que admiro y quiero de verdadero corazón, pues hombre, ¿quién no quiere estar? Es una maravilla, ¿no? Él tiene el gusto de compartir momentos muy bonitos con él. Antes de la pandemia, estuvimos el 31 de diciembre, nos cogimos las uvas juntos, y fue una cosa inolvidable para mí, y claro que sí, que me gustaría compartir y hacer algo juntamente con él y con otros artistas más, ¿no? Tienes 34 años apenas, no sé si los habrás cumplido ya. Todavía no los he hecho. Los haces próximo año. Lo hago en este mes. ¿Qué crees que tienes tú en estos momentos para tener un público, un abanico tan grande dentro de tu público? Público joven, público más mayor, nuevos adeptos que se enganchan al flamenco cuando oyen tu quejío. Bueno, para mí es un privilegio, ¿no?, que la juventud, respetando a los mayores, por supuesto, porque esa es mi raíz, ¿no?, los mayores, y más en mi cultura, juntamente con todas, los mayores son para nosotros imprescindibles. Y cuando yo veo juventud en mis conciertos, pues me alegra el alma, ¿no?, porque ese es mi gran, realmente es mi gran premio, la juventud es mi gran premio. ¿Qué tengo? Bueno, pues no sé, porque no me gusta autodefinirme, pero no sé, pues lo que sí puedo decirte es que lo que hago, lo hago con todo mi corazón y con mucha verdad dentro del flamenco, que es el que yo más quiero, el flamenco, que lo trato con esa verdad también, ¿no? Entonces yo creo que el flamenco me premia con esto. ¿Qué es lo que te hace mover más los pies? ¿La caja, la guitarra o el piano? El ritmo. El ritmo. Todo lo que tenga ritmo me hace moverme. Puede ser las palmas. ¿Compás o descompás? Compás siempre. Pues que ese compás lleve... Además no se aprende a tener compás. No se aprende. Se mejora, pero no se aprende. Hay muchos que son tísicos, ¿no? Exactamente, por eso digo. Hay tres cosas que no se aprenden. A cantar se tiene que nacer. El compás tampoco se aprende. Se tiene que nacer. Y ser noble y humilde también tienes que nacer. Noble y humilde... Estas tres cosas se pueden perder o se pueden mejorar, pero se tienen que nacer con ellas. ¿Cómo crees que se pueden llegar a perder? Pues se puede perder, claro. Perdiendo la inocencia. Lo que no vamos a perder nunca va a ser esa mirada que tienes. Lo que no vamos a perder nunca va a ser ese quejillo que tienes al cantar. Gracias. Esa templanza. Y sobre todo, el arte que desprendes. Muchísimas gracias. A vosotros.